y los lentes para que te vean ¡Suscríbete! 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 Es que dice que no, que no quiero que se mire el arroz. ¿Ven el vivero? ¿No ven el panadero? ¿Ven? ¿Ven? No, ven el panadero. ¿Viste? 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 Mira, ¿guerrúntate? ¿Por qué? ¿No quieres jugar lodo? ¿Por qué sabe batiendo lodo? ¡Agarlo, Willy! ¡Agárralo! Miren, ahí ya le estamos echando una engarradita por arriba para que se tapen los poros. ¡Agará se va a meter mis hijos en el pelo adentro! Me metería yo, pero no voy a quedar. ¿Cabe? No. Ya te habló que para acá no se vaya a tromper, ¿verdad? Se le cortó los calambres. ¿Qué trae calambres? Calambres. ¡Oh! Calambres nos están tomando en la mañana. Que no está poniéndonos de acá, tú. Calambres nos están tomando en la mañana, que no está poniéndonos de acá, tú. Calambres nos están tomando en la mañana, que no está poniéndonos de acá. Parece que se mueve la escoba sola. Ya hay este... ¿Cómo se dice? ¿Qué más grande eran las blancaniedas? ¿Qué más grande eran las blancaniedas? Miren a ver si ya fue como quedó el panadero, miren, ya lo más que pudimos darle, miren. Ahí ya le dimos sus primeras calentazas para que se juega poniendo al nivel, miren. Ahí tiene su tronera, miren, miren, su escape de humo y después más adelante aquí lo vamos a ir zarpeando con calpa para que no se relaje con el agua, miren, miren. Y ahí va quedando, miren, así fue como quedó, miren. Y ahí nos despedimos. Mira, carnal, ahí está ya quedando la pared, mira. Y la falta aquí, la del otro panadero, mira, ahí era. Mira. Mira. Miren. 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 Gracias.